Hola, estimados estudiantes. Esta es la asignatura Procesos Cognitivos 1 Básicos. Probablemente usted haya podido encontrar a personas que le han dicho que cambie de manera de pensar o de una conducta en particular. Sin embargo, no es posible porque usted cambie cuando usted desea cambiar. Pero, no obstante, hubo un cambio, el cambio del concepto que usted tenía sobre esas personas. Y es que los sentimientos, las emociones, los pensamientos son muy complicados y a veces es difícil poder explicarlos. Por eso, la percepción humana está regida por principios que explican nuestro comportamiento, ya sean este del tipo pensamiento, emocional, verbal u otro. Dado es este el caso de dos personas que mirando un mismo objeto pueden ver o tres o cuatro, pero depende de la posición en la que están. Si son capaces de poder intercambiar sus posiciones, podrían comprenderse mejor. Por eso, al explicar nuestras conductas y de los demás, podremos ser más tolerantes, más comprensivos, más empáticos con lo demás y poder vivir en armonía. En esta asignatura, vas a conocer los procesos de sensación, percepción, atención, memoria, y así como todo lo que ello implica para poder enseñar. Así serás capaz de describir estos procesos y explicar el comportamiento de las personas. Mi nombre es Alfredo García Cacique. Soy psicólogo educativo de profesión, maestro por vocación, especialista en diseño curricular, evaluación de los aprendizajes y tutoría universitaria, así como especialista también en tutoría de entornos virtuales por la Organización de Estados Americanos. También especialista en capacitar a las personas, calidad de la universidad, la investigación científica, y la modificación del comportamiento. En esta ocasión me gustaría ser uno más de tu formación profesional compartiendo experiencias sobre los procesos cognitivos en esta hermosa carrera de la psicología. ¡Bienvenidos!